y hola que tal amigos youtuberos aqui son vienes todos continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood y nos habiamos quedado en que estabamos haciendo las misiones aqui de la secuencia 2 que son que hemos estado haciendo como no se cuantos videos y seguimos en la secuencia 2 y a ver ahora toca con el con el zorro me sorprende encontrarte dime que te ha traido ante mi puerta shut up espera deja que lo adivine siempre aciertas quieres que te preste a mis espias unete a mi y ayudar a maquiavelo no gracias ese hombre ha traicionado a la orden una acusacion muy seria para un ladron que pruebas tienes era embajador en la corte del papa y viajo como huésped personal del propio Cesar y se que te abandono justo antes del ataque de la villa maquiavelo no es hombre de amigos pero es un asesino no un traidor no lo se no me convence en este momento se reune con alguien en el trastevere quieres acompañarme te seguiré vamos entonces que dice agente doble espia maquiavelo y con el zorro y convence a este para que se una a la hermandad que no te detecten mientras reduces tu notoriedad debes pasar inadvertido hasta reunirse con el zorro en la casa de gremi la mierda ok en otras palabras que no te vean simplemente ya esta ¿donde esta mi caballo? ¡caballo! ¡caballo! ¡caballito! ¡hey! ven acá vamo' si lo se pero el caballo vamo' vamo' hasta que de frente contra el señor me rompí su cajita con cositas que tenía no creo que me digan nada si voy por el agua no, hasta que no decía nada que no nades así que a ver listo más que el zorro es más veloz también y que nunca lo puedes alcanzar siempre lo encuentras ya en el lugar donde tienes que estar en cambio tu tienes que estar corriendo allá de buscarlo esa por acá si, aquí esa ¡oh! ya a ver, ¿qué pasó? ¿me entiendes por qué sospecho? chuta, con los guardias uy uuuh se lo volaron el chiquito ay no ¡corro! han herido a mi hijo Claudio van a disparar contra él yo mataré a estos vamos vea por los otros ya, me los chingo desde acá arriba, mira buen intento uuuh ¿qué te pasó? claro, te metes con un niño ¿no? no, no te metes con alguien de tu tamaño pero venga, el que está detrás tuyo auuuh oye, ¿qué te pasa? oye, ¿qué te pasa? a mí no me vengas ahí con mamá toma oye ¿qué fue? el teletransportador no puedo van a matarme presta atención haz lo que yo vale vale por aquí muy bien, tenemos que ir con la multitud lo bueno es que a él no le importa en realidad que que esté como se llama sin notoriedad chuta madre ahí le robe con mi porque lo tuve me equivoqué, me equivoqué hay que salir de aquí hay que salir de aquí sin que nos vean ah chuta, no puedo pasar por acá venga, venga, venga aguanta, aguanta negro, aguanta aguanta bien, bien, bien bien, bien así bien, ya llegamos, ya llegamos listo a mi lado claudio de nada de nada de nada claro ni que fuera las has inscrito así que bueno a buscar carteles y cosas esas a ver espérate vamos a buscar a ver ahora vamos a matar a este de acá y con eso reducimos toda la notoriedad eso creo wow, wow, que fue que fue vieron que pedo siempre son unos bugs más raros venga acá PG seco listo soy libre independiente ya nadie me mira de forma mala ay ay las fregué no chuta madre ahora ya no puedo robar como dije chuta madre no saque el cartel no el cartel ese muy bien vámonos de aquí ue ue corre 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 ya tenemos que irnos de aquí vamos 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 ue ue mi caballo estoy esperando ven acá vámonos vámonos caballito vámonos mas que he estado haciendo desmadre en la ciudad Estaban matando a los guardias, robando a la gente, ¿cómo no me iban a estar buscando los guardias? Pero claro, ellos no lo ponían nada aún, ¿no? Hasta que recién lo han puesto. Así que bueno, ahora ya estamos yendo a lo que sigue acá, con el CR, el CR, de las nueve colas. Como innaturo, innaturo, innaturo leso. Muy bien, vamos, aquí estamos. ¡Hasta madre caballo! ¿Qué te pasa? Esta ha sido una gran noticia. Zorro, escúchame, sé lo que hemos visto, pero no hay nada que temer de Maquiavelo. Estoy convencido. Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio. Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa, te creeré. ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio, pero ahora que trabajaremos juntos, me gustaría saber qué piensas. Es importante que los Borgia no usmen. Podría parecer una posada. Sí, me gusta la idea. Entonces lo haremos así. Bueno, a repararlo entonces. Y como siempre, gastando yo de mi dinero. Chuta, ¿qué fue cuando las barandas se quedaron en el aire? ¿Qué fue? Oye, acá justo también aparece, si no me equivoco, una atalaya. Gracias, bigote. Ese bigote es un noquillo. Bienvenido, Ezio, a la zorra adormilona. Hola, gracias. La posada es perfecta. Nadie sospechará su verdadero uso. Claro. Todo lo dirigiremos desde aquí. Ven a verme cuando quieras. Puedo ofrecerte objetivos que ayudarán a nuestra causa en la ciudad. Veo que tus ladrones compiten entre sí. Puedes participar, si quieres. Tal vez les enseñes un par de cosas. Eso es fácil. Ah, sí, lo olvidaba. También tenemos apuestas. Es una gran fuente de ingresos, porque hacemos que los guardias de los Borgia siempre pierden. Una cosa más. Necesito que tus espías busquen el fruto. Me lo han arrebatado. Chuta. Ya estamos registrando toda la fruta. Ya están registrando esto. Molto, ven. Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo. Lo haré. Bueno. Listo, ya están. Terminamos todas las misiones que había aquí. Todo al 100%, como pueden ver. Y aquí tenemos el minijuego de esta cosa. Es chévere también. Vamos a intentar a ver. Hola. Eh, ven a jugar aquí, amigo. Claro, vamos a jugar. A ver, espero que pueda ganar a la primera. Porque esta es una trampa total. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cuánto ha puesto? Eh, ¿qué dice? Tirada de salida. Sacar el resultado natural 7 u 11 significa ganar el juego. Y se paga a 1, 2, 2. ¿Cómo es eso? Sacar el resultado de derrota 2, 3 o 12 es perder el juego. Y la apuesta. Sacar cualquier otro número deja la partida abierta y ese valor se convierte en el punto. Lanza de nuevo para integrar e igualar ese punto se llama tirado oportunidad. Ah, ok. Si sacas un punto ganaste el juego con una ganancia que vería en función su valor. Si sacaste el natural 7, pierdes la partida y tu apuesta. Sigue tirando los dados hasta sacar 7 u el punto. What? No entiendo ni shit. Eh, ok, ya. Yo apuesto todo. No sé, no sé qué tengo que hacer. Apuesto 1,000, 2,000. Ah, su madre. ¿7500? Ah, su madre. Eh, je, je, je. Ya, pegué el miércoles. Lo que Dios quiera. Ah. Seis. ¡No! ¡Perdí! Ah, madre. No. Ah, no, chuta. Tengo una oportunidad más. O no. ¿Perdí o...? Ah, la miércoles. Todo mi dinero. Lo que Dios quiera. ¡Oh! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Gané! ¡Qué suerte! Veintinueve mil floritas a la mala. Listo, me retiro. Eh, a la miércoles. Yo ya gané. Chao. Así es como deben ir a los casinos si es que quieren ir a un vecino. Si ganaste, ya te retiras y listo. Te sales. Bueno. Vámonos de aquí. Je. Nunca he ido a un casino. Me gustaría ir solo para ver qué es lo que se hace. Pero nada más. Ah, chuta. La talaya, ¿verdad? Eh, vamos a ver ahí. Qué es esta cosa. Para sacarla. Hasta que gané un montón de plata. ¿Has visto? Casi treinta mil florinas. Por Dios. Es un montón. Eso es. Y aquí sincronizamos. Que se ha ido de frente. ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! Muy bien, vamos a la siguiente misión que no sé por dónde está. Eh, hay un signo más también que me está apareciendo. A ver. Acuita, las zonas de Borge, ¿eh? Ya me saqué dos ya. ¡Pero ahí! Es un pro, carajo. Acuita, otra más ahí. ¡Faltan un montón, ¿no? Ah, otra más allá ¡Sumare! ¿Cuántas me he hecho que ni cuenta me ha dado? Ah, chuta, mira, este es nivel 5 Este es nivel 3 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5 Mira, hay dos en nivel 5, pero, ah, sí, ya las hago después Así que, bueno, a ver, vamos aquí entonces A la misión siguiente ¿Qué es lo que toca? No lo sé Muy bien, ahora ya tenemos entonces a todos A los mercenarios, a los ladrones, a las cortesanas ¿Qué falta? Solo faltan los asesinos, nada más Así que, vamos entonces por ellos Ah, por los asesinos, chijolines Vamos ¡Uf! Corre, corre, no me gusta nadar en este juego No sé, lo siento siempre medio pesado A Ezio O sea, no, no es de mi agrado que esté nadando ¡Oh, damare! Mil veces prefiero, aunque sea así, esas cosas que me pasen que estar en el agua No sé, o sea, bueno, depende, ¿no? No sé si a ustedes les gustaría estar siempre en el agua en los Assassin's Creed Pero Pero ¿Cómo digo yo? A mi Diego está en el agua en el suelo Muere por negro ¡Pertá madre, pero al negro! ¡Al negro por negro! Tú también, tú también ¡Eh, eh, 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 eh Ya no tengo que robar porque gané un montón de plata Y los dejé en bancarrota a los del zorro A los ladrones del zorro, los dejé en bancarrota Me gané todo el dinero Y yo que sepa, cuando juegas de nuevo Ese juego, al ganar esto Pierdes casi todo el dinero que has invertido Al menos que apuestes 100, digamos Ahí uno ya se da cuenta Al principio ganas y después paras perdiendo, perdiendo Y después de no sé cuántos intentos Recién vas a ganar Entonces es igualito como de las apuestas Por eso yo solo juego la primera Y si gano ya, si no, así no va Muy bien, llegamos aquí a la misión Ya está aquí Así que entremos por la puerta que es acá A ver Hola Maquiavelo Maquiavelo, tenemos que hablar Chuta Sí, uno de mis contactos me ha entregado una información de gran valor Ahora tenemos en nuestras manos Los nombres de los templarios que César ha comprado Te están esperando dentro No sé cómo lo has hecho Bitch, please Virtud, Maquiavelo Bitch, please Semi-pro, ¿qué pasa? ¿Virtud? Claro ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio Estamos intentando saber de quién se trata Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana Bien Entonces al castillo Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos Eso sí Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta la aprovecharé No repitas tu error en la cripta Debes matarlos ahora Estoy con Maquiavelo, Exio No debemos esperar Bartolomeo tiene razón Deben pagar por la muerte de Mario No os preocupéis Al final morirán Tenéis mi palabra Ok Bueno, y aquí creo que se termina la siguiente Ah, no, toquen acá ¡Eh, bigote! ¿Qué pasó? Cerecio Represento los intereses y los recursos de Bartolomeo Dalviano Claudia Auditore y el Zorro A través de mi red de colaboradores en toda la ciudad Podrá distribuir sus florines para reformar lo que quiera Sape florines, digo Habrá visto avisos colgados por toda Roma Un igual de florines Que le permiten comprar edificios Los ingresos obtenidos de los inquilinos se depositarán en libros de cuentas Junto a los beneficios que generen las reformas Los contables están repartidos por la ciudad Muy bien Exio, no entendí nada Pero vea X, la cosa que puede reformar edificios Listo Muy bien Listo, terminamos aquí la secuencia Bien Mi bueno, mira, acá están las armaduras ¿Qué es eso de allá? No sé Allá Ajá Vámonos Sin cámara Y ya Y se puso nada mal Muy bien Vamos a la secuencia 3 Las secuencias acá son larguísimas En el Unity Cuando empiezas a hacer las misiones Ni cuenta Te das qué secuencia es Ni nada Solo el frame Que avanza Y avanza Y avanza Y avanza Y lo terminé Por eso es que lo terminé rápido Ni cuéntame Solo avanzaba Ahí está Yo no sabía en qué secuencia está Está jugando Todo chévere Muy bien Puedo reparar y modificar utensilios de cocina Aparejo Tame mejor armaduras, por favor A ver Armaduras ¿Por qué no puedo? Necesitas la doble eje oculta de Leonardo Leonardo está aquí Sí, ya sabía Ahí me spoileó total Si es que no sabías del juego Ah, la ballesta Claro La ballesta Ya está Listo Ya le compré la ballesta Armas pequeñas Ajá Sí, esto Me sirve mucho Ok, acá en realidad La cosa esta de daño Velocidad Bloqueo No es tanto Como para usarla En Unity sí sirve Ahí sí te das cuenta Porque los guardias Son más fuertes Y toda la cosa En cambio acá No sé O sea, nunca lo sentí Yo siempre pegaba Y los mataba rápido Y ya está Ah, estas son espadas Ah, voy a esperar Para la armadura Qué bueno Y voy a ir Ah, qué es esa cosa Hay un símbolo, ¿no? Medio raro Aquí en el mapa No me acuerdo qué era Espera, sí Ah, está por acá Ah, acá está ¿Qué es esto? Ah, memoria restaurada Chuta ¿De qué? ¿De qué es esto? Ok, ni idea ¿Qué será? ¿Capaz es la de Copérnico? No estoy seguro No, no, ni idea En realidad Lo que quiero ir es ahora A comprar bolsas Para tener lo que es Las bombas de humo Y esas cosas Ahora que tengo plata Hola Bolsas A ver Mejores cinturón Ok Bolsita de bomba de humo Cargaje mediano No Me faltó plata Maldición Y acá que dice Búsqueda Ah, búsqueda de tiembra A ver, ¿cómo es? Seda Me faltan Seis Y tinte púrpura Me faltan cinco La miércoles Bueno Ok Claro Así que bueno Vamos al banco ahora Voy a ir al banco A ver si es que puedo sacar Tal vez un poco de plata Espero tener algo Si es que tengo justo Para seis mil Y eso que costaba Ya Ay no Retiré dinero Chuta Sí, tenía ya Listo Vamos a comprarlo El carca Ah, y de paso Yo me pongo siempre La Esta cosa acá Abajo En vez del cuchillo O sea, yo antes de tener La ballesta Lo que hago es Ponerme los cuchillos Abajo, ¿no? Para lanzarlos Entonces como ahora Ya tengo la ballesta Ahora me la pongo En la parte baja Y con eso es más fácil O sea, me ubico mejor Como no uso mucho el puño Entonces Lo siento mejor Tenerlo ahí Muy bien Listo, compré todo lo necesario Lo importante Ahora sí Me quedé sin plata Y vamos a la siguiente misión Pero escucha Ya se termina el tiempo del video Así que me voy a acercar Lo más rápido posible A la misión Que esté por ahí Ay Perdón, señora Perdón Pero bueno A ver, vamos, vamos Corre, 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 corre Yo tengo una ballesta Y nadie me la quita Sí 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 Qué ganas, hoy Qué ganas Qué ganas, señor Chido Ya Acá hay un papelito Creo para sacar ¿Dónde está? Hasta creo que me lo pasé Uy Traspasé Las cuerdas esas A ver, ¿dónde está el papelito? Uy Uy, al árbol Se creía Connor Bueno, vamos a la misión No me digas Bueno, yo Bueno, mucho ya se pasó Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Nos vemos Y tengo mi belleza Mira qué hermosa Mi belleza Mira No mames, mi maderita Qué bonito Nos vemos Chao